Buenas, soy Miguel de Comunicación Creativa. La productividad es algo vital en nuestra vida ya que nos ayuda a hacer la mayor cantidad de tareas posibles en función de su importancia de forma eficaz en el menor tiempo posible. Y vamos a ser sinceros, la sociedad actual se caracteriza por tener una nefasta productividad, algo que hace que perdamos mucho tiempo con largas jornadas de trabajo para hacer trabajos o tareas que no deberían de llevar tanto tiempo y nos quita tiempo para nuestra vida personal, por una parte, para pasar tiempo con nuestra familia, realizar deporte, llevar una dieta sana, cuidarnos, lo cual afecta tremendamente también a nuestra salud y también afecta a nuestro trabajo. Si nosotros tenemos una empresa, pues somos menos rentables y podemos estar aprovechando y optimizando mejor nuestro tiempo. Así que tener una buena productividad es algo clave y vital para mejorar también nuestra calidad de vida en todos los sentidos. Así que hoy vamos a ver los cinco grandes consejos que nos dan los expertos para ser más productivos en nuestro día a día y en nuestro trabajo. Así que vamos con ello. Lo primero que necesitas es un plan. Necesitas planificar todas tus tareas y todos tus trabajos. Empieza por hacer una planificación teniendo en cuenta qué tareas son más importantes y cuáles menos y cuáles son más urgentes y cuáles menos para saber qué tareas tienes que realizar primero y qué tareas tienes que realizar después en función de su importancia, su relevancia y su necesidad. Si son más urgentes o por lo tanto no tienen urgencia o son menos importantes. Esta planificación también nos ayudará a determinar qué tiempo nos va a llevar cada tarea y así saber qué tiempo vamos a necesitar y cómo vamos a organizar todos nuestros espacios de tiempo, todos nuestros horarios y tener claro qué tareas tenemos que hacer y cuáles realmente no valen para nada. Porque muchas veces perdemos el tiempo en tareas y en trabajos que realmente no nos valen para absolutamente nada y es una pérdida total de tiempo. Así que planifica tus tareas, orgánizalas en función de su importancia y de su relevancia y necesidad en el momento. El segundo gran consejo es eliminar todas las distracciones que tengamos. Por una parte no vale eso de tener las redes sociales abiertas, a no ser que seas community manager o cualquier cosa por el estilo, ni de estar recibiendo correos que no vienen a cuento, tener el WhatsApp, recibir llamadas que no nos interesan o que no están relacionadas con esa tarea en concreto. Por lo cual elimina todas las distracciones, elimina todo lo que tengas abierto en el navegador, además de tu trabajo que no sea ese trabajo. Y céntrate y enfócate en esa tarea que tienes que realizar. No solo nos referimos a las distracciones de las típicas del móvil, WhatsApp, redes sociales, etc. sino también distracciones de otras personas que nos pueden estar quitando tiempo y que realmente no son importantes ni para él muchas veces ni para nosotros y que no tienen nada que ver con esa tarea. Con lo cual céntrate en cada una de las tareas y evita cualquier distracción posible para optimizar tu productividad en ese tiempo que estás realizando la tarea. La tercera clave, el tercer gran consejo es que no vale con planificar, sino que debes de evaluar. ¿Qué debes de hacer? Una vez que has realizado todo ese trabajo, todas esas tareas, debes evaluar los resultados. Ver qué te ha llevado más tiempo, qué te ha llevado menos tiempo, en qué has perdido ese tiempo, por qué algo no ha salido bien, por qué algo no ha salido mal. Y no solo evaluarlo, sino luego tenerlo en cuenta en tu siguiente planificación. Conforme vayas obteniendo ese feedback, obteniendo esos resultados y lo vayas aplicando a las nuevas formas de planificar y vayas adquiriendo experiencia, tendrás una mejor planificación del tiempo, lo cual te llevará a una mejor productividad. La eficiencia está en realizar las mayores tareas posibles importantes y claves en el menor tiempo posible, siempre de forma eficiente. No vale realizar una tarea por realizarla rápido, sino que conseguir esos objetivos que tengamos de forma rápida, pero muy efectiva, siendo lo mejor posible. En España y en muchos países también de Latinoamérica, seguro que estáis de acuerdo, tenemos una obsesión por las jornadas de trabajo marcadas, de tal hora a tal hora, que en algunos trabajos tienen que ser así, no hay más opción. Pero en otros no necesariamente el estar X horas o el estar más horas en una larga jornada de trabajo con horas extra va a suponer tener más productividad. Todo lo contrario. Lo más óptimo, siempre que se pueda, como decimos, es trabajar en función de unos objetivos para mejorar nuestra productividad. De nada sirve estar muchas horas si no conseguimos ese objetivo. Lo lógico es trabajar en función de unos determinados objetivos que vayamos a conseguir. Si podemos hacerlo en 5 horas en vez de en 8, porque vamos a tener que estar trabajando 8 horas sobre ello de una forma poco productiva, si podemos optimizar nuestra productividad y alcanzar esos objetivos. Nos viene muy bien para cualquier persona, tanto empresas como trabajadores. Eso sí, como decíamos, siempre que se pueda. Alguien que está en atención al cliente, que tiene unas determinadas tareas marcadas a ciertos horarios o en muchos trabajos, pues esto no se puede aplicar, pero en muchos trabajos de oficina la asignación de objetivos es algo vital y algo que nos va a ayudar muchísimo. La cuarta es que el tiempo en la productividad tiene muchos usos y no solo debemos invertir todo nuestro tiempo en trabajar y trabajar durante el menor tiempo posible, sino que debemos de organizar nuestro tiempo en, digamos, distintas cuadrículas o distintos apartados. En cada momento realizamos una acción y debemos de optimizar ese tiempo al máximo. Lo cual también nos lleva al quinto gran consejo, digamos, de los expertos, que es que los descansos son vitales. No podemos estar todo el rato trabajando, sino que debemos de descansar y de planificar también esos tiempos para el descanso y para la desconexión del trabajo. Las largas jornadas de trabajo, el tiempo perdido de forma poco optimizada nos llevan a tener peor calidad de vida, a tener que invertir más tiempo en el trabajo, menos en cuidarnos, en estar con la familia, lo cual se va haciendo una bola continua. Por lo tanto, es mejor realizar una jornada óptima y dedicar luego tiempo para la vida personal. Estos tiempos de descanso y desconexión son vitales, porque principalmente lo que hacen es descansar al cuerpo y a la mente para que cuando de verdad tenemos que estar trabajando en esos periodos que hemos marcado, estemos más enfocados y nos enfoquemos exclusivamente en eso, en cada una de las tareas en el momento que toca. Y al estar más descansados, más relajados, pues en cada momento podemos enfocarnos y optimizar nuestro tiempo, en vez de mezclar todo y estar perdiendo el tiempo de forma poco óptima. Y otro de los grandes problemas que atajamos o que solucionamos con los tiempos de descanso, principalmente es la motivación. Si descansamos y desconectamos del trabajo, cada vez que volvemos a realizar una de esas tareas, estaremos más motivados y también esa motivación nos ayudará al enfoque y a conseguir los objetivos. Como decíamos, hay que conseguir los objetivos y no trabajar y trabajar tiempo perdiéndose enfoque en la tarea y en el objetivo. Estos han sido los cinco consejos que nos dan los expertos. Puedes comentarme por ahí abajo también otros consejos que tú hayas visto, consejos que a ti te funcionen, cómo lo haces y podemos crear debate. No olvides darle a me gusta si te ha gustado el vídeo y suscribirte que me ayudarías mucho. Puedes hacerlo por ahí abajo o te dejo el enlace por aquí. Por aquí te voy a dejar también un vídeo que seguro que te va a gustar y te va a ser muy útil sobre el proceso creativo o algo que también está relacionado en cierto modo con la productividad y te va a ayudar mucho. Soy Miguel de Comunicación Creativa y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto!